Bueno, los chinos se fabrican una poción que es dulce y medicinal, leche de cucaracha, aunque ellos la crían en granja. Y también los africanos en Madagascar hacen toitas para tacos de cucaracha. Yo, en mi opinión, le dejo eso a las hormigas. Yo creo que eso se hizo para la cadena alimenticia entre los insectos. No creo que sea apropiado para nosotros. Aunque alguna gente tenga curiosidad de probarla, alguna vez hasta yo, pero habría que pensarlo varias veces. Sería como un reto que uno tenga de eso. Las cucarachas supuestamente tienen un 60% de proteína en materia seca. Es decir que si usted le apetece, podría quizá probarla. Pero yo no. Ahí la tienen las cucarachas. Para mí solo es para las hormigas y las aves y los reptiles. Que se las coman ellos, se las dejamos a ellos.